Lo que sí puede tener es riesgo de un poco más cara la energía. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró que la República Dominicana es uno de los países que ha mantenido mayor estabilidad en cuanto a los precios de la energía eléctrica, pero que será difícil salir ileso de la crisis mundial que vive el sector. Con ello explica que aún no se puede establecer un monto ante el posible aumento de la tarifa para los consumidores en el 2023, ya que eso dependerá de los precios de los combustibles. Tampoco vamos a salir completamente indegne, ileso de esta crisis mundial, siendo nosotros un país que ni tiene carbón, ni tiene petróleo, ni tiene gas natural. Es un país netamente importador. La vicepresidenta y coordinadora del Gabinete Eléctrico, Raquel Peña, dijo que trabajan para garantizar el suministro y abastecimiento del gas natural en el país. Y precisamente estamos haciendo lo que hay que hacer, lo propio, y es buscar que realmente nosotros podamos conseguir como país tener la cantidad suficiente, al mejor precio.